Quiero empezar, colegas... Bueno primero, yo por lo largo de la presencia de Carlos Palaya Ortiz, doctor de ingeniería química, jefe del departamento de ingeniería química de nuestro José, no se si se ha o no se va a sentirse orgulloso porque es lo que me veo, me doy a mí, pero soy mi alumno, un buen alumno y estudiado. En el general, António Rodríguez Sánchez, más por mérito de la medicina es el de la posibilidad de los paquinos a Víctor González a mi mundo en la química es el de todos los estudiados agradecer también primero a los amigos porque estamos prácticamente en familia así es que la actitud y el pánico es algo mejor que se olvide agradecer a la universidad que habíamos permitido utilizar esta hora para este evento importante para nosotros agradecer a mis colegas por permitirme hacer el uso de la familia de ustedes en este recinto y me he comprometido primero que nada a ser breve y no estaría con patrioterismo a todos los ligamientos que han recibido tus amigos así que a ver primero nuestra universidad fue la cual universidad antecedida por la real y literaria universidad de Guadalajara que fue establecida por decreto del rey de España Carlos I de España y V de Alemania la institución actual fue constituida el día 12 de octubre del 25 dos años después que se había regresado a la labor de la ingeniería en el año 13 de octubre del 23 habíamos integrado todas las facultades de medicina ingeniería politécnica jurisprudencia farmacia y comercio constituida originalmente también por la escuela preparatoria de Jalisco y por la escuela preparatoria para señoritas y la escuela normal de Jalisco en el acta consecutiva se registran las firmas autógrafas de los responsables de cada una de sus entidades las del ciudad incluyendo la de ciudad gobernador del estado don José Jalisco y del primer mentor de esta etapa de la universidad don Enrique Díaz de López está en Galán primer momento es la universidad de Colombia todas fueron hechas por José Clemente Rosco jalesciense quien estudió agronomía en la escuela superior de agronomía luego estudió matemáticas en el diseño arquitectónico este mural en particular pensaba que José Clemente Rosco podía haber que más parte era hacia la izquierda la gente su principal individuo eran los políticos coincidentemente tanto como el grupo de muralistas americanos vivían de lo que los políticos les pagaban en términos de trabajo fundamental este mural está diseñado bien José Clemente Rosco siempre fue muy detallista en los mensajes que vi ahora está diseñado para verse de derecha a izquierda el pueblo oprimido totalmente oprimido y en la inobiamente que empieza a despertar empieza a moverse y en base al conocimiento que provee nuestra universidad trabajada y en base a una clase media fuerte crece y se mueve tanto para ser parte de gloriosa positiva como para ayudar a las clases solidácticas todo en base al conocimiento pero él conoce que el conocimiento puede ser utilizado ahí están las dos fuerzas tanto bien como para mal refiriéndome a los murales de la copula primero hoja de tres no se asusten primero José Clemente fue parte de la escuela y el grupo de muralistas mexicanos de los más renombrados y en realidad un ánimo muy cercano a David Alfaro Siqueiros y a Diego Rivera compartiendo sus ideas políticas pero expresándolas con un más bajo perfil y un enfoque más humano de sus limitaciones físicas José Clemente no voy a hablar porque como se verá hoy más para adelante esta es muy fluida cuando se tiene un corazón grande y espero que no se grabe esto manos chicas en referencia a estos murales te quiero mencionar en principio que en la cúpula te muestra al hombre en sus distintas circunstancias te voy a guiar empezando por el hombre que está hacia nuestro lado del norte ese es el hombre que diseña construye y opera máquinas y las convierte en una excepción de su cuerpo es el hombre que diseña y construye y opera las estructuras si seguimos nuestro tour en el sentido de las parecidas del reloj en realidad lo que quiso expresar fue en mano pero normalmente él habla normal por sus víctimas en este caso es el hombre que es la víctima del mal es la víctima del hombre ¿por qué la víctima del hombre? porque sólo un hombre puede ponerle una soga al cuello a un hombre no es víctima de las circunstancias está encuentro en su lecho en su manto de muerte y si continuamos nuestro recorrido en el sentido de las patas así es el reloj veremos aquí en la parte norte al hombre en actitud de mentoría este es el hombre el maestro en actitud de alzar su mano en una posible actitud de enseñar pero tal vez una posible actitud de bendecir las coincidencias ustedes saben que el acercamiento de los grupos se agarró bien a peor pero la actitud de bendecir da precisamente a lo que del otro lado de la sala allá pues es un perro puede ser la mano del conocimiento o puede ser la mano de la mamá lo que quiere es decir bueno si tú te fijas también los tres tienen sobrepuestas sus imágenes ¿qué significa eso? todos tienen elementos comunes se sobreponen entre sí lo que él sugiere es que dentro del hombre consisten el bien y el mal la inteligencia y la flaqueza moral y lo cual esto me lleva al que está justamente arriba de los otros que es el hombre en ventafásico antes de hablar de él te quiero más remarcar que si te fijas en cada una de las columnas de los capítulos todas tienen un dibujo la puerta el conocimiento algunas relacionadas con el área de las medicinas pero hay una en particular justamente aquí arriba de mí que no la vemos que esta pinta no solo de negro para él y el negro es la nada la negación del pensamiento refiriéndome ahora al hombre en ventafásico lo que el mensaje que nos da si tú te fijas el único hombre que tiene la cabeza de frente es el hombre el que piensa si te fijas la supo ser capaz de expresarte a través de sus ojos del color de sus ojos de su expresión como ese hombre expresa pensamiento y tal vez exprese voluntad es el único que tiene la cabeza hacia afuera los demás están viendo más secador para las interpretaciones del hombre lo que quiero remarcarte es como José Clemente Orozco nos sugiere que dentro de nosotros están esos todos esos hombres que tomamos como un hombre en ventafásico está el ingeniero el bueno el mal el padre el amigo todos consisten entre sí dentro de ti si te intento contextualizar ya que estaba intentando hacer estas notas y intentando contextualizar esto en lo que respecta a nosotros mismos he de decirte que vinieron a mí las características de cada uno de nosotros y como tengo que ser de solo mencionar las de algunos con propósitos ilustrativos por ejemplo no están aquí pero te diré que Heriberto Barba siempre que se me hagan la misma pregunta que todos es o no es de Jesús Cabrera y su problema y su accidente de Margarita dominante e inquisitor de Marta de Marta o el terminal así es yo y además partidaria de Latres característica que compartimos en esta vida en la siguiente a lo mejor que tenemos a lo único mejor de Alfredo protagonista de Víctor abogante esta obra esta obra es un artículo que había que saber de Odinor y sus sincronerías de Adelita y sus disonancias de Héctor de Héctor su olfato han desarrollado para identificar lo que es políticamente correcto lo que es políticamente conveniente y siempre se les da la opción de Soño como lo conocemos ahora con todo cariño y su personalidad dura e impersonal originalmente y sus mozas de los pantalones siempre llenas dicen que la ceras de cerámica de B.T.U. el inferior Nacho Silvan el Nacho no es mejor quiero que quede que hablamos de él y sus enteros muy particulares para seleccionar a sus amigos de mi Nacho duro obcecado imponente grandioso de uno como está aquí y su sierra abierta de pantalones de la maestra Irma y sus hojas y sus displicencias ante nosotros del que habla su protagonismo y su adición al micrófono me equivoco puedo seguir enumerando nuestras características las que consideramos negativas como son favorables y no terminarían pero recuerden que se debe y que compartiré las que en realidad nosotros mismos hemos visto me regreso a hablar de cada uno de vosotros de Liberto Barba ¿qué vemos? el hermano que vive en Pérez con los brazos abiertos a compartir el pan y la sangre de Jesús Cabrera ¿estás seguro que no? de Margarita nuestra muchora y nuestro eje integrador de Marta sensible fraterna llorón pero también amigo noble de Arreo capaz de construir futuro y un competidor formidable de Víctor una mente brillante y una autoestima perfectamente justificada de Odilón no he conocido un hombre más noble de Arreo de Arreo es otra variedad etiológica de la nubeza en el sentido musical de Héctor igual que sale con una acción que te baja las empresas y te abre el costo de Toño un amigo con un apoyo a todo prueba que terminó de mostrarnos que en sus bolsas en realidad estaría toleradas en buscar y bueno bien déjame ver no hay que quitar de mi noche congruente fraterno obviamente en la defensa de aquello que cree comenzando con el Estado de Irma la dueña de sus otros que unirán los rincones en las aulas y los laborales nuestra percepción de nuestros propios efectos y su organización como cualidades no son sino signos y síntomas inequívocos de que estamos vivos y no son reyes sino que hacemos uso de pensamiento filtrada a través del velo del alma para encontrar de manera solidaria que lo toma el hombre bueno dentro y fuera dentro de los propios es cierto que hemos tenido épocas de vacas y vacas como siempre aquí está el riego que nos hace el delante de vacas y vacas gordas y que algunos de nosotros dominamos delante de meternos y salir de las broncas en grado de maestría espero con estas instalaciones que sigamos con eso mando límicos a nuestra cuenta y que ahora que innegablemente estamos en la parte de la vida del producto interno del grupo negativo empezando por el físico lo hagamos disfrutando de nuestros triunfos con maldad y de nuestras derrotas con dignidad gracias a nuestros amigos y familiares a los que vienen que están aquí a mis alcalos a los alumnos sexuales que están por aquí también y a nuestros compañeros de generación a los cuales les deseo la enhorabuena por su segundo su éxito con loco ante estos primeros militares desde el 10 de 12 que están enhorabuena